¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Seguimos un episodio más con García Lorca. En esta ocasión vamos a comentar uno de sus poemas breves más conocidos, cuyo título es Sorpresa, de su libro Poema del Cantejondo, publicado en 1931, aunque escrito varios años antes. En el ángulo superior derecho de la pantalla está apareciendo ahora el enlace al anterior vídeo dedicado al poeta granadino. Primero la lectura y después el comentario del poema. De manera que comenzamos. Sorpresa. Muerto se quedó en la calle, con un puñal en el pecho. No lo conocía nadie. Cómo temblaba el farol. Madre, cómo temblaba el farolito de la calle. Era madrugada. Nadie pudo asomarse a sus ojos abiertos al duro aire. Que muerto se quedó en la calle. Que con un puñal en el pecho. Y que no lo conocía nadie. El poema pertenece al libro Poema del Cantejondo, publicado en 1931, aunque escrito entre 1921 y 1926. Los recursos expresivos son pocos, puesto que tanto este libro como el romancero gitano le deben mucho a la poesía popular, como sucede con otros poetas del 27, como el caso de Alberti y Damas o Alonso principalmente. Pero eso no le resta intensidad al poema y en él se representa una escena violenta y anónima. Una escena que tiene a la muerte como protagonista. La muerte de alguien desconocido. Quizás podríamos pensar marginado. Un contexto que siempre interesó a García Lorca. Violencia, muerte y anonimato. La tragedia y el dolor de la escena se transmite a los objetos inanimados, como es el caso del farol. Cómo temblaba el farol. Madre, cómo temblaba el farolito de la calle. De este modo la escena o el lugar se torna cómplice del sujeto o asume la vibración del hecho criminal. Lo popular que hemos mencionado se expresa de varias formas. Una de ellas es el empleo del verso octosílabo, por influencia del romancero español. Otras dos formas en las que se manifiesta la poesía popular en este texto es el empleo de la interjección madre y el diminutivo farolito, que es también de naturaleza afectiva. De tal forma, el escenario general muestra una cercanía hacia el personaje asesinado, la calle, el farol, la madre como interjección que denota intensidad, afectación o dolor. Es decir, todo parece más sentido, si se quiere ver así, o más íntimo, más cercano a la voz poética, que no necesariamente es el propio poeta. El anonimato y el aislamiento o la soledad de la escena quedan puestos de relieve en los siguientes versos. Era madrugada. Nadie pudo asomarse a sus ojos abiertos al duro aire. La madrugada es la hora de la soledad y esa soledad está intensificada por el pronombre nadie colocado al final del verso y después del punto y seguido. Era madrugada. Nadie es un cadáver que yace en completa soledad, con los ojos abiertos. Esa es la esencia del momento dramático. La soledad, el anonimato de un cuerpo yacente y sin vida que mantiene los ojos abiertos al duro aire. ¿Por qué duro aire? Por dos razones. Por la dureza en sí de la muerte y porque probablemente sea invierno y la temperatura sea muy baja. De tal forma, lo metafórico, la dureza metafórica del aire, posee mucha más intensidad que la realidad científica. De ahí la fuerza dramática del poema. El poema termina con tres versos que son repetición de los tres primeros y que además resumen la situación que se ha desarrollado en los versos anteriores. La única diferencia es la palabra que con la que se inicia cada uno de ellos. Que muerto se quedó en la calle, que con un puñal en el pecho y que no lo conocía nadie. ¿Qué sentido tiene esta repetición con la variante del que? En primer lugar, la repetición de los tres versos la asimilamos a un estribillo, a una canción breve. Esta repetición es típica de la lírica popular española de la Edad Media. En segundo lugar, el que introduce un aspecto de encarecimiento o de ponderación de la acción narrada o descrita. Esto es, el dramatismo se incrementa si es que no era suficiente aún. De manera que todo ahora, mediante el que, se pone de relieve, adquiere un valor más alto, más dramático, más intenso. El muerto, la calle, el puñal y el carácter anónimo del cuadro general del poema. Y es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.